Con el embarazo, tu cuerpo se prepara para nutrir y proteger a tu futuro bebé. Se generan gran cantidad de hormonas y esto ocasiona una serie de cambios físicos y también emocionales. El primer trimestre del embarazo es una época emocionalmente inestable. Se mezcla la ilusión del embarazo con los temores e inseguridades de la mamá. No hay reglas fijas, hay mujeres que lo viven como una plenitud tanto física como psicológica y hay otras mamás o otras mujeres que estos meses tienen una vivencia como de miedos, de inestabilidad, de cambios... Lo podríamos asemejar a lo que fuera un síndrome premenstrual. Enseguida que creas que estás embarazada, debes acudir a visitar a tu médico. Él te confirmará el embarazo y te hará un examen inicial exhaustivo de control de peso, tensión arterial, auscultación fetal y una analítica completa. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Sí. Fíjateos, ¿qué tal te encuentras, Eva? Bueno, pues aparte de la hinchazón en los pechos, por la mañana mareada y un poco más cansada. Vale. Bueno, ya te comenté el otro día que los mareos es normal que los tengas durante el primer trimestre. Lo único, si tuvieras que se alarga durante el día y va a más, pues nos lo comentas. ¿Vale? Lo de la fatiga, ten en cuenta que estamos impregnadas de progesterona, que es una hormona que nos relaja bastante, que tiene un efecto oselante, entonces la fatiga también es normal. Y otra cosa que me pasa es que tengo ganas de hacer pisto el día. Vale, pero eso es normal, porque la vejiga se encuentra por delante del útero y conforme va creciendo el útero, va empujándolo hacia nuestros abdominales y va condicionando el espacio que le queda a la vejiga. ¿Qué pasa? Que tendrás cada vez más ganas de ir más veces al baño. O sea que tranquila, todo lo que me comentas es normal. Al final del primer mes, el futuro hijo es un diminuto embrión, parecido a un renacuajo, y más pequeño que un grano de arroz. Hacia el final del segundo mes, el embrión ya mide 3 centímetros de largo aproximadamente y pesa unos 10 gramos. Tiene ya un corazón que late, brazos y piernas, y se empiezan a formar los dedos en las manos y los pies y los huesos. Depende de la persona, pero en el primer trimestre, lo normal de media es aumentar entre medio kilo y un kilo y medio por mes. Pueden ser desde estrías y acné hasta el oscurecimiento de la piel. Sigue aplicándote los productos de belleza habituales y una buena protección solar cuando la necesites. Se debe a la relajación de la musculatura del esófago por las hormonas que fabricamos. Una dieta sana, evitando comidas muy copiosas, pero más repartidas, nos ayudará a sentirnos mejor. La alteración de las hormonas también interviene en este aspecto. A menudo rechazamos aquello que no es beneficioso para el feto, como el alcohol. Es debido a la disminución de la velocidad con que los alimentos atraviesan el aparato digestivo. Los mejores aliados para combatirlo son la ingesta de fibras, líquidos y hacer ejercicio. Todos estos cambios tú los puedes sentir. Lo que tienes que tratar es de buscar las medidas necesarias para tú encontrarte mejor. Deberás llevar una dieta equilibrada para nutrir bien a tu bebé y para que tú te encuentres también bien. Una dieta en la que trataremos de evitar el estreñimiento, tomando más fibra, tomaremos más vitaminas, lo comentaremos con el médico para que nos dé los suplementos vitamínicos que fueran necesarios. Haremos ejercicio, pero siempre de manera moderada, es decir, haremos natación, yoga, pasearemos, siempre un ejercicio que no nos fatigue y trataremos de descansar. Trataremos de dormir un poco más, aunque la progesterona ya va a poner de su parte para que esto ocurra, pero buscaremos esos momentos de descanso y de relax que necesitamos. Gracias.